En el programa Cometelo nos queremos sumar a una de las celebraciones... ...más ancestrales que tenemos en la Península Ibérica... ...estamos hablando de la Matanza del Cerdo... ...para disfrutar de esta fiesta y degustar sus exquisitos productos... ...estamos hoy en Linares de la Sierra, en la provincia de Huelva. Me llamo Remedio González, soy la presidenta... ...de la Asociación Flor de Lino de Linares de la Sierra... ...y estamos haciendo la matanza popular... ...todos los condimentos que se le echan son naturales... ...de aquí de la Sierra, cogidos de la Sierra... ...vamos, tradición de toda la vida aquí... ...que siempre se han hecho las matanzas en casa". La chacina y embutidos que se elaboran, se comercializan... ...y lo recaudado, sirve de ayuda para fines sociales... ...pero además de los embutidos... ...algo se cuece en las ollas de Linares de la Sierra. Hola, soy Antonio Ramos, estoy aquí en el encargado... ...en hacer cocido este para Linares de la Sierra... ...estamos haciendo unos 40 kilos de garbanzos... ...para unas 400 personas aproximadamente... ...y unos ciento y pico kilos de carne... ...de cotucos, tocinos, espinazos... ...todo lo que lleva suficiente con sus patatas... ...su acerga". Prueba de matanza, embutidos y chacinas... ...y cómo no, ingredientes para un buen cocido. Continuamos en Linares de la Sierra... ...en la provincia de Huelva... ...donde estamos disfrutando de la fiesta de la matanza... ...una celebración en torno al cerdo y sus derivados... ...que implica a lugareños y visitantes... ...que se celebran con numerosas degustaciones. "...ahora los chorizos que hacemos... ...los ponemos a la venta... ...y siempre los ponemos un poquito más baratos... ...como los vende la gente... ...y con el dinero ese pues... ...lo utilizamos para hacer cursos... ...en la asociación de mujeres... ...de costura, de ganchillos... ...de distintas cosas". La matanza del cerdo... ...y la degustación de sus productos... ...ha constituido siempre... ...un acto social en la que todos los vecinos... ...participaban y ayudaban... ...en un ambiente festivo. "...aquí estamos hoy de matanza... ...que tenemos el cocido... ...y a la tarde en baile... ...y que venía toda la gente... ...y está muy bueno... ...y cuando lo pruebe repite". El cerdo... ...llenaba las despensas... ...y proveía de proteínas... ...a muchas familias... ...hoy en día... ...se sigue conservando la tradición... ...y nosotros... ...no podíamos perdernos esta fiesta.